Partida, salieron los participantes, mal para Entibao, quedó en el último lugar, viene Big Topper, Texan Lai a luchar la punta, el Susurro, por la parte exterior de la cancha, va con velocidad también a buscar la carrera, y el Susurro trata de dominar, lo consigue, Big Topper corre en el segundo, Texan Lai en el tercero, el caballo Entibao, ya pasó al cuarto, en el quinto lugar está corriendo Performance, y así Jazz anda en el último lugar, los primeros 400 en 22 segundos, y un quinto, está dominando el Susurro, allá viene Texan Lai, con fuerzas por la parte exterior de la cancha, luce bien, pasando ya al segundo, Texan Lai contra el Susurro, cuando entran en la recta final, se cuela Big Topper por dentro del tercero, pero ya Texan Lai, pasó a ganar la segunda del programa, en el segundo quedó el Susurro, Big Topper mejora por la parte interior, para el tercero, en el cuarto Entibao, les digo adiós, Texan Lai con Giancarlo Rodríguez, otra victoria para Oscar Manuel González, de 2-2 en la tarde, fácil victoria para Texan Lai, el número 3, segundo llegó el Susurro, tercero Big Topper, cuarto Entibao, quinto el caballo Performer, sexto y último Asi Jazz, el 4, corrieron 6.